Empezaron a trabajar en conjunto y con un mismo objetivo. Vecinos de Ate, junto al alcalde del distrito, Edi Cuellar, realizaron una exhaustiva limpieza en la avenida Prolongación Javier Prado, que estaba repleta de basura y ambulantes. Se ha realizado un operativo de limpieza en este importante sector de la avenida Prolongación Javier Prado, con la carretera central, donde hemos recogido, solo el día de hoy, 8 toneladas de basura. Ya lo hemos dicho, el 1 de enero se han recogido alrededor de 40 toneladas de basura en este sector. Durante años, toda esta zona era muestra clara del caos que reina en otras partes del distrito, pues se podía encontrar desde venta de comida al paso, hasta enormes juegos para niños. El alcalde, Edi Cuellar, señaló que vienen dialogando con los comerciantes informales para llegar a un acuerdo. Se ha coordinado con ellos un primer tema para poder conversar con ellos, y ellos lo han entendido y lo han asumido, y yo también agradezco ese tema, es que lo primero que tenemos que hacer es dejar las vías libres. Una vez que las vías estén libres, vamos a proceder a coordinar con ellos para que exista orden, y podamos de repente también ayudarlos a formalizarse poco a poco. Por otro lado, el alcalde señaló que el distrito no está preparado para que se inicien las obras del Metro de Lima, pues aún no cuentan con vías alternas que permitan fluidez en el tránsito. ¡Gracias! ¡Gracias!